En la tarde noche del jueves se registraron serios incidentes en el centro de Puerto Montt, los que principalmente se enfocaron en la plaza de armas y en sus calles aledañas, siendo uno de los principales afectados la Academia de Idiomas Strongwell, donde gran parte del mobiliario, los computadores y parte de los elementos tecnológicos fueron utilizados para las barricadas. Hoy este era el panorama en sus oficinas, daños considerables y todos los ventanales de su acceso totalmente destruidos. El jefe de la sede dice que fueron momentos de extrema tensión. Lamentablemente ayer a eso de las 7 de la tarde comenzaron a sacar todas las protecciones que habíamos puesto delante de los vidrios y luego procedieron a quemarlos, comenzaron a quebrar los vidrios, comenzaron a saquear todo. De hecho tenemos un laboratorio de computación que quedó completamente destruido se llevaron computadores, nos encontramos con incluso un letrero de la vía pública dentro de la sala de computación. Los daños fueron muchos, toda la parte del frontis es prácticamente todo de vidrio, todos fueron quebrados. En el segundo piso también quebraron vidrios, no pudieron tener acceso a mi oficina, digamos, ya que ésta se encontraba con llave. Al tratar de dejar un registro de lo ocurrido en las dependencias, el jefe de ésta recibió amenazas de desconocidos que estaban en el interior de la oficina siendo rescatado por personal policial. Vine a tomar fotografías para enviar evidencia a la casa matriz de Tronwell y en el momento en que estaba ya terminando de tomar fotografías bajo y hay un grupo de saqueadores dentro de la sala de computación y pensaron que yo era el dueño de este lugar y comenzaron a gritarme, a insultarme. Yo subí a mi oficina, intentaron forcejear la puerta de mi oficina con amenazas, diciéndome, por ejemplo, no vas a quedar bueno para nada, te vamos a sacar la cresta y ustedes se podrán imaginar todo lo demás. Y esa persona llamó a carabineros que estaban justamente acá en la esquina. Yo los estaba llamando desde mi ventana, pero no llegaban ni prestaban atención porque había mucho ruido por todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. A simple vista, los daños tanto por los destrozos y el saqueo son cuantiosos, pero durante la madrugada personal de la policía de investigaciones logró la detención de dos sujetos que fueron sorprendidos por los detectives, sustrayendo un televisor desde la devastada oficina. Los funcionarios de la brigada de la integración criminal Puerto Montt procedieron a su detención y al mismo tiempo a la incautación de una especie que corresponde a un televisor LSD, avaluado en 300.000 pesos. Las circunstancias fueron en la madrugada, ya en la hora de la noche, las personas son dos individuos chilenos, son mayores de edad, con residencia acá en Puerto Montt, no tienen antecedentes ni condenas previas. Mientras aún son investigados los hechos y los dependientes siguen realizando el catastro de los daños. Otros locales del centro de Puerto Montt también se vieron afectados por desconocidos que, descolgados de la marcha, generan estos destrozos y enfrentamientos con la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!